Buenos días, gracias por acudir a esta convocatoria que se produce después de la reunión que hemos tenido con los representantes de la Federación Regional de Municipios y Provincias y también con aquellos miembros que pertenecen a la Comisión de Gobierno y por supuesto los equipos de las diversas consejerías que están trabajando de modo más intenso en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los programas de fondos europeos en Castilla y León. Uno de los compromisos que adquirió ya hace unos meses la Junta de Castilla y León era un compromiso ya conocido por parte de este Gobierno que es la cercanía con nuestro mundo local, no solamente desde la perspectiva de lo que va a suponer la llegada de fondos europeos para todo el territorio sino también la implicación directa para la posibilidad de que las entidades locales puedan desarrollar la participación en programas y convocatorias de fondos europeos. Desde esa perspectiva nuestro compromiso pasó por el mantener un permanente cauce de comunicación y de encuentro con las entidades locales para que estuvieran informadas de primera mano de todas las iniciativas que iban surgiendo, de las convocatorias y por supuesto para ofrecer toda la ayuda que vaya a ser necesaria para que el mundo local se vea participante, efectivo en estos fondos europeos. A ese compromiso es a lo que hemos estado haciendo hoy con esta convocatoria de esta mesa de entidades locales que ya lleva unos meses conformada donde se han producido avances en cuanto a información, comunicación y difusión y donde hemos establecido también nuevas pautas de mejora de la comunicación para bajar también un poco más al terreno una vez que salgan las convocatorias en aquellas cuestiones que afectan más principalmente a los ayuntamientos. Y para informar del contenido más concreto de estas cuestiones, evidentemente como máximo responsable en la gestión de los fondos europeos en la Junta de Castilla y León, el consejero de Economía y Hacienda. Uno de los ejes fundamentales que tenemos en relación con los fondos europeos es la ejecución de estos fondos pero también que lleguen a todo el territorio y por tanto que sean eficaces para nuestra comunidad autónoma y por eso es fundamental la participación de todos los sectores colectivos y áreas territoriales que tengan algo que aportar en relación con los fondos europeos. De la idea de participación constituimos un modelo para que hubiera colaboración en el ámbito de la comunidad autónoma de Castilla y León comenzando por el diálogo social y dando lugar también a otros órganos que ya teníamos, que ya existían en el ámbito del tercer sector, en el ámbito sanitario o en el ámbito también del sector agrario con el Consejo Regional Agrario. Y creamos tres instrumentos diferenciados adicionales que permitían fortalecer esta presencia. Una mesa empresarial, una mesa científico-técnica y una mesa que tiene que ver con las corporaciones locales. De la mesa empresarial hemos tenido recientemente un par de reuniones con el sector del automóvil y con el sector agroalimentario porque nos interesa mucho que estos fondos del automóvil conectado y eléctrico y electrificado puedan llegar al territorio y a los sectores productivos y en el sector agroalimentario igual y hablamos de estas partes. Y tendremos muy pronto esa mesa científico-técnica. Lo que hemos tenido ahora es la mesa de las corporaciones locales porque lógicamente para que nosotros seamos eficaces en la gestión de estos fondos necesitamos primero la información, la colaboración de las corporaciones locales pero segundo contar con las corporaciones locales para que también ellos sean gestores de estos fondos y también capilaricen en el territorio todos estos fondos. Ellos nos han pedido y es lo que hemos comprometido un par de líneas adicionales de trabajo ya más singulares que tengan que ver con la rehabilitación de edificios y urbanismo por un lado y por otro lado con la digitalización de los servicios públicos y de los edificios de las corporaciones locales y vamos a hablar de esos dos grupos de trabajo ya más específicos donde es esencial la participación de las corporaciones locales porque estos fondos van a llegar fundamentalmente, como saben ustedes, para digitalización y para la economía circular y ellos nos están planteando, por tanto, que en este doble ámbito de rehabilitación de edificios y de digitalización de servicios públicos tengamos un papel de colaboración con ellos que estamos dispuestos a mantener y que serán las próximas líneas de trabajo para que ellos participen, colaboren, gestionen fondos y sean protagonistas también las corporaciones locales de la gestión de estos fondos porque son protagonistas las corporaciones locales y ser protagonistas del territorio de Castilla y León en la gestión de los mismos.